A tres años de su doble trasplante de pulmón por la COVID-19, Toño Mauri enfrenta nuevas complicaciones de salud debido a una bacteria de nombre Mycobacterium abscessus que adquirió por el agua contaminada. Al respecto, hace unos días en TV Notas platicaron con el querido actor quien ha tenido que suspender el tratamiento médico ya que le causó reacción. Estoy bien, gracias, ahorita tuvieron que parar el tratamiento que me habían mandado porque me estaba dando muchas reacciones y lo tuvimos que parar. Entonces me voy a tener que dar una checadita a ver cómo va todo y van a cambiar el medicamento, a ver qué tal. Pese a su difícil situación, Mauri externó su optimismo y ganas de vivir no decaen. Sí, gracias a que mi familia está conmigo. Estoy con mi esposa Carla Alemán, con quien lleva 30 años de casado, quien me pone el medicamento, me cuida, me apapacha y está supervisando que todo esté bien. Tras dar detalles de su estado de salud, Toño Mauri volvió a externar, para venga la alegría, su preocupación ante lo que vive día a día después de doble trasplante de pulmón. Aunque su vida cambió radicalmente, luego de esta cirugía sí dejó claro que está consciente de que su situación ahora se tornó aún más delicada debido a la bacteria que adquirió. He tenido cosas maravillosas en estos tres años de mi vida. De mi nueva vida, he encontrado el sentido de otras cosas. He valorado más muchas cosas que antes no me daba cuenta. Yo estoy consciente que mi situación es delicada siempre. No puede ser como era antes, por una situación muy complicada. Explicó que le tuvieron que poner un catéter que va directo al corazón para que pueda entrar un antibiótico que necesita. Además, tuvo tratamiento de vaporizaciones. Sin embargo, manifestó que es una situación muy incómoda ya que le generó ansiedad. Me tuvieron que poner un catéter que tengo aquí, que va directo al corazón para poder un antibiótico que me lo pone Carla, mi esposa. Luego del antibiótico tomado y después unas vaporizaciones que me tengo que poner dos al día. Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba. Es una sensación muy incómoda. Sientes eso, como que no estás a gusto. Me daba un poco de ansiedad, también en las noches. Entonces, hay que atacarla de esa forma, con ese tipo de antibióticos. ¡Gracias!